¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahorita qué es la novedad que tienen ahorita o lo que están promocionando? Bueno, principalmente el trabajo de mi colega Andrés Silva, que ya les va a mostrar algunas cosas. Y algunos productos, bueno, siempre lo principal son los posters, las imágenes ya sea de mitos o de fanart en general. Y traemos algunas playeras también, que curiosamente yo ando con una que es de Wolverine, son mis fanart. Pero, a ver, yo creo que promocionan algunos libros, mira, déjame ver si me pueden pasar algunos. Esa es la novedad, novedad. Ah, pero mira, si gustes, mira, que el autor... Ah, bueno, sí. Estamos con Andrés Silva y nos va a platicar un poquito qué onda con su proyecto. Hola, ¿cómo te ha tratado México? Bien, súper bien. La gente es muy buena. La recepción al material ha sido increíble. Así que estoy súper contento acá. Yo me quedaría acá, pero... Tanto que ya decidieron quedarse. En algún momento me van a deportar. ¿A poco no estás radicando aquí en México? No, no, yo solamente vine de visita a la TNT y estoy firmando unas cartas para mitos y leyendas. Ahora también estoy aquí abajo, en el stand de mitos. Y ahora me quedé hasta la mole porque me invitaron, me insistieron abajo, quédate, quédate, quédate hasta la mole. Ay, qué padre. Bueno, qué padre que están aquí porque yo la verdad no vine a la TNT, pero la próxima TNT también voy a estar ahí y en Guadalajara también vamos a estar por ahí. Pero qué padre que están aquí y platícanos un poquito cómo surge tu proyecto. A ver, es que el año pasado había salido un libro de bocetos. Los bocetos son prácticamente ideas cuando uno está haciendo un producto o algo así. Y esa parte muchas veces no queda como... el público no es capaz de ver el proceso. Entonces se le idea de mostrar un libro y quiere salir el proceso de crear imágenes. Y esta es la continuación, que es como... otro sketchbook de proyectos más recientes. Está mitos y leyendas. Hay sobre... en noviembre planeo sacar un manga de Alice en el País de las Maravillas. Es una adaptación como más japonesa y vienen algunos diseños acá de eso. ¿Algo que le quieras decir a los chavos que nos están viendo a través de Visión 10? No, agradecer sobre todo a la gente de México. Tienen gente muy valiosa, me encantó su cultura, todo. Con mucho que aprender todavía de su gente. Sí, muy agradecido. ¿Qué onda? Si te invitamos a Tabasco, ¿irías? Sí, claro, claro, seguro. Ahí están los organizadores de las convenciones de Tabasco. Por favor, aquí hay mucho talento. ¿Algún correo de ustedes que se puedan comunicar con ustedes, teléfono? Sí, bueno, estamos hace tiempo invitando a los amigos a que nos escriban a un correo. Es una lista de correos, le podemos hacer llegar regalos, wallpapers con las imágenes, toda noticia sobre eventos. Solamente tienen que escribir a un correo Gmail, que es muy sencillo, que es bsk.comics.gmail.com. Es la forma más...